El Carghi, creada hace 40 años por y para las empresas, hoy somos 23.000, una entidad que ofrece un gran abanico de soluciones para la financiación y la gestión en empresas. Durante todo este tiempo, el Carghi ha hecho una apuesta decidida por la formación financiera, como clave para la sostenibilidad, para la viabilidad, el futuro de las empresas. En un entorno cambiante y poco predecible, las empresas necesitan de profesionales que resuelvan los retos con confianza y eficacia. Si eres un profesional que quiere crecer, tener una visión más sólida, global y estratégica en la empresa, este programa es para ti. ¡Suscríbete al canal!